Ahora, si conduces por tu cuenta sin un mapa de carreteras, no sabemos lo que está justo en el edificio de al lado para llegar ahí. Puede que le des toda la vuelta al mundo y llegues ahí. O en el proceso de dar la vuelta al mundo, puede que te pierdas o caigas muerto. Sí, no todo el mundo tiene la resistencia para completar un viaje de este tipo, el cual es de duración incierta, ¿no es así? O vas con un mapa de carreteras. Alguien te ha dicho, esto es así, esto es así, esto es así. Tú haces, tú haces solo eso y vas con un mapa de carreteras. Sigue siendo tu esfuerzo, pero bajo la guía de alguien más. Otro camino es, alguien está yendo allí, puedes ver que esta persona va en la dirección correcta. Tú solo lo sigues. Otro camino. Otro camino es, ni siquiera confías en ti siguiéndolo porque en algún momento quieres ir al baño y para entonces él se habrá ido. Así que te subes a su autobús. Ahora, de todos modos, vas para allá, sin esfuerzo de tu parte, pero hay diferentes aspectos de ti. Quieres ir tú mismo porque hay un cierto aspecto de ti que quiere hacer cosas, ¿no es así? Todos ustedes, si les pregunto por qué están trabajando tan duro, dirán, ¿qué, no deberíamos vivir? ¿Acaso no necesito comida? ¿No debería alimentar a mis hijos, mi esposa? Haz una cosa. Yo les daré un techo y te daré comida. Tú no haces nada, simplemente te sientas, ¿de acuerdo? A ti, tu esposa e hijos. Yo los alimentaré. Yo les daré un techo sobre sus cabezas. Tú no hagas nada, simplemente siéntate en silencio. ¿Es posible? Te volverás loco. Querrás hacer muchas cosas, ¿no es así? Así que hay algo en ti que quiere hacer cosas. Mientras ese impulso sea muy fuerte, entonces conduce por ti mismo. Si eres sensible, utiliza el mapa de carreteras. De lo contrario, piérdete por un tiempo, aquí y allá, haciendo todo tipo de locuras. Cuando te des cuenta que no estás llegando a ninguna parte, pide un mapa de carreteras. Con el mapa de carreteras también puedes confundirte y perderte. Entonces conduce detrás de alguien. Y si te va bien de esa manera, bien. Si no te va bien de esa manera, incluso ahí te estás perdiendo. Entonces súbete al autobús de alguien más. Ahora, aunque te duermas, irás. Esto significa que tienes que mantenerte a ti mismo a un lado. Si tienes que subirte al autobús de alguien, tienes que mantenerte completamente a un lado. Tu personalidad no pasará. Solo tienes que sentarte. Tú no decides qué tan rápido se maneja, qué hacer o cómo girar el autobús. No, no es así. Tú solo te sientas. Si él para, tú paras. Si él va, tú te vas con él. Esta es una manera de viajar. Pero tú quieres manejar tu propio vehículo. Entonces involucra riesgos, ¿no es así? Involucra varias cosas. Así que, ¿qué es algo para lo que estás preparado? ¿Es algo que tienes que decidir? Estas cuatro maneras de las que estoy hablando son solo Bhakti, Vnana, Karma, Kriya. ¿Entiendes? Quieres hacer tu propia cosa, 100%. No quieres depender de nadie, esto es Kriya. ¿Quieres agarrar un mapa e irte? Gnana. ¿Quieres seguir el autobús de alguien más? Karma. Solo quieres estar sentado en el autobús de alguien y no te molesta. No ser el conductor, Bhakti. ¿Para qué estás preparado ahora mismo? Tienes que ver eso. Lo que yo veo es que antes de subirte al autobús de alguien más, tienes que pasar por todas esas cosas. De lo contrario, te sentarás en el autobús y querrás conducirlo. Te sentarás en la parte de atrás y lo querrás conducir. ¿No es así la mayor parte del tiempo? Eso no será bueno. Antes de asentarte en el asiento, deberías agotar los otros aspectos. Solo entonces te podrás asentar. Entonces, ¿cómo sabes si el autobús va en la dirección correcta? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo sabes que este autobús está realmente yendo para allá? De hecho, no lo sabes, en realidad. No tienes forma de saberlo tampoco. Es solo que... si lo notas que el conductor o el autobús parecen estar viajando sobre un terreno diferente al que conoces. debes subirte y probarlo. Si miras al conductor, te sientes muy amenazado. pero aún así quieres estar ahí. Eso significa que debes subirte al autobús. Si estás muy cómodo, estás muy contento con el conductor, te gusta el conductor, es muy agradable, no te subas al autobús porque él pertenece a tu plano. es por eso que te gusta tanto. Él es igual que tú. Si tú... si te sientas con alguien y sin ninguna razón, estás incómodo, estás amenazado, al mismo tiempo, aún así quieres estar allí, eso significa que has encontrado a tu gurú. ¿Entiendes? Sus maneras son normales, pero sus energías son abnormales. Cualquier cosa que no entiendes es abnormal. ¿No es así? Eso es física y eso es Dios. Así que... toma tu tiempo. Pero cuando sientas que ya has hecho suficiente, súbete al autobús. Cuando todavía piensas que tienes que hacer esto y aquello, si te subes al autobús, te sentarás en el asiento trasero y tratarás de conducir. Eso no funcionará. Gracias. Gracias. Gracias.